Ya conoces a Pilar Z, la artista visual latina favorita de Coldplay. La artista argentina abre las puertas de su casa en la Ciudad de México para mostrar sus creaciones. Esta exposición se llama Temple of Self, curada por Gaia Matisse y montada en su departamento de la Condesa. Hay piezas de mármol, tapetes, sillones, pinturas y esculturas en forma de huevo. El universo místico y colorido de esta artista ha conquistado a cantantes como Katy Perry y Coldplay. Para la banda británica ha diseñado la portada de cuatro discos. A Head Full of Dreams en 2015, Everyday Life en 2019, Music of Spheres de 2021 y el que saldrá este año, Moon Music. La exposición se podrá visitar hasta el 22 de febrero con previa cita en la cuenta de Instagram, arroba Pilar Z. ¿Qué te parece? ¿Piensas visitar esa exposición?